Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren vídeos como este antes de comenzar el vídeo, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo vídeo. El jueves pasado fue el cumpleaños de Hande Ercel. Los regalos llovieron sobre la casa del jugador. Se fue un cartero, vino otro. La sala de estar se había convertido en un jardín de flores. Hande Ercel, que cumplió 29 años, es su mejor amiga de la noche. Merve Kakmak se divirtió con Dilara Sasa, Ebru Kandan y Dileke Kitschi. Hande Ercel volvió a vestirse de marca de la A a la Z. Su atuendo es Ocleus 3.250 tera litros. Su bolso es Prada, 42.000 TL. Zapatos Miu Miu 25.000 TL. Al salir del lugar, los reporteros dijeron, Siempre se habla de tu estética, la hiciste demasiado. Se enojó con su pregunta. Por el amor de Dios, no lo hagas. ¿Qué clase de pregunta es esta? Respondido. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias. Gracias por ver el vídeo.